Sí, muy buena noche, mi nombre es Carlos Morales desde el Bloque FM. Chicas, hoy los tragos están a dos por uno. Invita a tu amiga, pásenla bien y cuídense. Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso. El amor le dio batazos y si la invitan a salir dice paso. Ella te bloquea si no siente y también se siente por si acaso. El amor le dio un cantazo y fue la gota que derramó ese vaso. Las solteras esta noche, donde están que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, ni aunque me tiren el ramo me caso, por eso. Sal y perea, sal y perea, sal y perea. Sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. Dembo, pa' la gala, dembo. ¿Dónde están las baby? Por favor, estimalo, flow. Que yo quiero verla de abajo, dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembo. Las solteras esta noche, ¿dónde están que se reporten? Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, ni aunque me tiren el ramo me caso, por eso. Sal y perea, sal y perea, sal y perea. Sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. Ey, DJ says. Otra vez le hablo a su DJ favorito. El DJ de la noche, pero que la están pasando bien, chicas. Sigan divirtiéndose y como es que dices. Dice que no, pero llega borrachita. Tequila y sale y la luz se la quita. La besa con la amiga corriendo en la placita. Ponen una balada y ella pide dembow, pa' la que le dembow. ¿Dónde está la baby? Por favor, estimó los flow. Que yo quiero verla hasta abajo, dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que pongo un dembow. Las solteras esta noche, ¿dónde están que se reporten? Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Y sé, ni aunque me tire en el ramo me caso. Por eso, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. Por eso, sal y perea. Dímelo a plau. Yo, cerebra. John Harden. Wow, wow. Palo, 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 palo. El bloque, el bloque. Beach, Beach, Beach. Hay un hangueo. Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo. Ey, yow. Ella lo que quiere es despejar la mente en donde hay ambiente. Independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con las mismas Te siempre a borrar la depresión Siente la presión, pone su canción Llama la atención, echa a perfección Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión Dicen que de su bloque ya es la sensación Cuando tengo novia es una bronca Uy, me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo Tú en mi cama, yo en la tuya Después que nos vestimos Que no lo haremos más decimos Pero siempre repetimos Tú en mi cama, yo en la tuya Cuando nos mentimos Alguien siempre herimos Igual